E1, queridos patitos, aquí estamos con otro trabajo, este, sobre el nacimiento del fascismo. Hay una imagen del querido Duce, Benito Mussolini. Ciertamente un nuevo trabajo para la universidad, aquellos años en que cursé, ciencias políticas, en la Universidad del País Vasco. Y que ciertamente aquí tenemos un trabajo, uno más, como ayer y anteayer, acerca de esta historia de la humanidad. Aunque a veces podemos pensar que tuvimos un cierto marco, más bien eurocentrista, como es más que evidente, como europeos que somos. En este trabajo, curiosamente, no hay página inmediatamente después. Por lo tanto, después de la portada, nos encontramos directamente ya con el trabajo. El presente texto es un documento político, bueno, se basa en la nación del Partido Nacional Fascista. Bueno, pues ahí tenemos. ¿Por qué estos son comentarios a propósito de un texto proporcionado para la reflexión? El presente texto es un documento político publicado en prensa. Fue publicado por el Partido Nacional Fascista, PNF, en su órgano de prensa, el milanés y el popolo de Italia. El 27 de diciembre de 1921, lo más seguro es que el propio Benito Mussolini lo redactara como líder que era de tal movimiento. Este ámbito interno, perteneciendo a su historia propia, tras la Guerra Mundial, acaecida entre 1914 y 1919, y durante la constitución del primer fascismo de la nación transalpina. El texto se sitúa a dos aguas entre la canalización del movimiento fascista a través de la creación de un partido, PNF, y su arribada al poder. Es virtualmente el programa que debe llevarse a cabo cuando el partido alcance la cima del poder, cosa que lograría al año siguiente. El fascismo surge en Italia y, como reflejo quizá, se produce el push de Múnich. Reflejo a la marcha sobre Roma. Hizo que movimientos análogos surgieran adquiriendo fuerza los ya existentes y los aún embrionarios. El fascismo es la forma de totalitarismo del siglo XX que pretende la estricta reglamentación, la existencia nacional e individual de acuerdo con ideales nacionalistas y, a menudo, militaristas. Los intereses contrapuestos se resuelven mediante la total subordinación al servicio del Estado y una lealtad institucional a su líder. En contraste con los totalitarismos de izquierda identificados con el comunismo, el fascismo basa sus ideas y formas en el conservadurismo extremo. Los regímenes fascistas se parecen a menudo a dictaduras y, a veces, se transforman en ellas, a gobiernos militares y a tiranías autoritarias. Pero el fascismo en sí mismo se distingue de cualquiera de esos regímenes por ser, de forma concentrada, un movimiento político y una doctrina sustentados por partidos políticos al margen del poder. El fascismo hace hincapié en el nacionalismo, pero su llamamiento ha sido internacional. Surgió con fuerza por primera vez en distintos países, entre 1919 y 1945, sobre todo en Italia, Alemania, España. En un sentido estricto, la palabra fascismo se aplica para referirse solo al partido italiano, que en su origen lo acuñó, pero se ha extendido para aplicarse a cualquier ideología política comparable. Del mismo modo, Japón soportó durante los años 30 un régimen militarista que presentaba fuertes características fascistas. Los regímenes fascistas también existieron en periodos variables de tiempo en muchos otros países. Incluso democracias liberales como las de Francia e Inglaterra tuvieron movimientos fascistas importantes durante los años 20 y 30. Después de la derrota de las pondencias del eje de la Segunda Guerra Mundial, el fascismo sufrió un largo eclipse, pero en los últimos tiempos ha desaparecido de forma más o menos abierta en las actuales democracias occidentales, sobre todo en Francia, en Italia. Antes de la Primera Guerra Mundial, algunos escritores, entre ellos el famoso poeta italiano Gabriele Danunzio y los pensadores franceses George Sorel, Maris Barres, Charles Maurras y el conde Joseph de Cubinau, expresaron ideas fascistas. Todos ellos se opusieron a los valores de la ilustración, del individualismo, democracia y racionalismo secular. Y en conjunto, sus ideas han sido presentadas como una reacción a estos valores que fueron representados por la revolución francesa. El libro italiano Fascisti respondió a los ideales revolucionarios de libertad, igualdad, fraternidad, con la exhortación de creer, obedecer, combatir. En general, veneraba la fuerza. La heroica voluntad del gran líder, la fuerza vital del Estado, la mística de los uniformes y las formaciones paramilitares, y la utilización no contenida de la violencia para afianzar y fomentar el poder político. La filosofía de Friedrich Nietzsche, manipulada de forma artera por la mayoría de los fascistas, facilitó ideas y consignas poderosas al fascismo, sobre todo el triunfo de la voluntad y el símbolo del superhombre. Algunos fascistas recurrieron al cristianismo como una fuerza conservadora, mientras otros rechazaban la moralidad cristiana por reprimir la voluntad. Muchos tomaron ideas del llamado darwinismo social, sobre la lucha competitiva en y entre los Estados y sobre la obligación evolutiva, que tienen el fuerte de aplastar al débil. Esas ideas a menudo implican racismo. La mayoría de los teóricos fascistas abrazaron el nacionalismo extremo, que en algunos casos, Comino, Bagués, Maugás, incluían el antisemitismo. Como parte de su antirracionalismo, algunos propusieron un culto místico a la tradición y al Estado. La batalla por los nacimientos de Benito Mussolini simbolizó la visión fascista del papel de la mujer, como pilar pasivo del hogar y madres de futuros miembros de las Fuerzas Armadas. La mujer, escribió el fascista italiano Ferdinando Lofredo, debe volver al sometimiento del hombre, padre o esposo, y debe reconocer, por lo tanto, su propia inferioridad espiritual, cultural y económica. Uniendo el feminismo militante con el marxismo y la lucha de clases, los fascistas hicieron un llamamiento a la reconciliazione entre los sexos, así como entre las clases sociales. Pero en términos masculinos. Pierre de la Rochelle, escritor francés, que hasta tarde hizo apología de la ocupación nazi, condenó al feminismo por ser una doctrina perniciosa, y afirmó que las mujeres carentes de las cualidades espirituales de los hombres eran una fuente de decadencia. A pesar de esto, muchas mujeres han apoyado el fascismo, como Alessandra Mussolini, nieta de Mussolini, figura destacada del partido neofascista italiano, Allianza Nazionale. Orígenes. En caso de Dreyfus, en Francia, creó el primer movimiento fascista verdadero, al unir a los conservadores con los monárquicos y otros opositores al gobierno republicano contra los herederos de los valores franceses, revolucionarios de izquierdas, que intentaban anular la condena por alta traición dictada contra el oficial judío, Alfred Dreyfus. Charles Maurras creó el grupo político Asiom francés, con una ala juvenil violenta llamada los Camelots du Roi, y una ideología articulada por él mismo y por Barrès. El republicanismo dominó Francia después del caso Dreyfus, pero Maurras y Barrès habían creado un modelo para futuros movimientos. La desarticulación económica después de la Primera Guerra Mundial, y la amenaza del comunismo surgido de la Revolución Rusa de 1917, provocaron el resurgimiento del fascismo como una importante fuerza política. Fuertes sentimientos de gravio por la derrota, o por una victoria no recompensada de un modo conveniente en la Primera Guerra Mundial, crearon el soporte para futuras aventuras militares. El fascismo consiguió apoyo en todos los sectores de la sociedad, pero con especial intensidad entre los miembros de la clase media que temían la amenaza de la revolución comunista. De los empresarios, que tenían temores similares. De los veteranos licenciados, que no habían conseguido adaptarse a la vida civil. Y de violentos jóvenes descontectos. El término actual, el fascismo, fue utilizado por primera vez por Benito Mussolini, en 1919, y hacía referencia al antiguo símbolo romano del poder, los fastes. Unos cuantos palos atados a un eje que representaban la unidad címica y la autoridad de los oficiales romanos para castigar a los delincuentes. Mussolini, el fundador del Partido Nacional Fascista Italiano, inició su carrera política siendo marxista. En 1912, como director del principal periódico socialista italiano, Avanti, se oponía tanto al capitalismo como al militarismo. En 1914, sin embargo, cambió de actitud pidiendo que Italia entrara en la Primera Guerra Mundial y se acercó a la derecha política. Influenciado por las teorías de Sorel y Nietzsche, glorificó la acción y la vitalidad. Tras la contienda, cuando diversas huelgas en las ciudades y en el campo, respaldadas por los socialistas, estallaron en toda Italia, Mussolini puso en su movimiento al servicio de los empresarios conservadores y de los intereses de los propietarios de las tierras, que junto con la Iglesia Católica de Roma y el ejército querían detener la oleada roja. En cambio, Mussolini le aportó el apoyo político y financiero que necesitaba y su considerable poder oratorio hizo el resto. Al igual que Hitler, en Alemania, fue un demagogo dotado de gran efectividad. Sus fascios de combate, creados en 1919 y llamados camisas negras, a ejemplo de las camisas rojas de Giuseppe Garibaldi, dieron fuerza efectiva al movimiento e implantaron la moda del estilo fascista paramilitar. En 1922, Mussolini se hizo con el control del gobierno italiano, amenazando con un golpe de Estado si se rechazaban sus demandas. Al principio gobernó de manera constitucional, encabezando una coalición de partidos, pronto se deshizo de los obstáculos que ponían freno a su autoridad e implantó una dictadura. Todos los partidos políticos, excepto el fascista, fueron prohibidos y Mussolini se convirtió en el Duce, el líder del partido. Se abolieron los sindicatos, las huelgas fueron prohibidas y los opositores políticos silenciados. Benito Mussolini fue el jefe de gobierno y dictador de Italia entre 1922 y 1943 y es el fundador del partido fascista italiano. Mussolini nacería en Dovia di Predapio el 29 de julio de 1883 y era hijo de un herrero. Tuvo una formación autodidacta y trabajó como maestro y periodista en el norte de Italia. Contrajo matrimonio con Rachele Guidi en 1910 y de esta unión nacerían cinco hijos. Las autoridades les encarcelaron por su posición en la guerra entre Italia y Libia, 1911-1912. Poco después fue nombrado director de Avanti, el periódico oficial del Partido Socialista, en el que había ingresado en Milán. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, en 1914, la relación inicial de Mussolini fue denunciar el carácter imperialista del conflicto, desde una posición neutralista. Pero no tardaría en cambiar de opinión y en reclamar una intervención de Italia en apoyo de los aliados. Sería expulsado del Partido Socialista y fundó su propio diario en Milán, El Pópolo de Italia, que más tarde se convertiría en el órgano oficial del Partido Nacional Fascista. En el turbulento ambiente milán de la posguerra, Mussolini fundó los fastios italianos de combate en marzo de 1919. Ese movimiento de carácter nacionalista, antiliberal, antisocialista, consiguió el apoyo de amplias capas de la sociedad. Tomó su nombre de las fastes, un antiguo símbolo de la disciplina romana. Su actividad se extendió por las zonas rurales, donde las milicias de camisas negras conseguían el respaldo de los terratenientes mientras atacaban a las ligas de campesinos y a las asociaciones socialistas. En un larde de oportunismo, el fascismo abandonó su talante republicano para ganarse la confianza del ejército y de la corona. Cuando los fascistas realizaron la marcha sobre Roma, el rey Víctor Manuel II invitó a Mussolini a formar gobierno, el 28 de octubre de 1922. En 1926, el Duce, título adoptado por Mussolini poco antes, había transformado el país en un régimen unipartidista totalitario basado en el gran poder del Gran Consejo Fascista, órgano de nueva creación y respaldado por las milicias de seguridad nacional. Suprimiendo el parlamento, creó la Cámara de los Fastios y de las Corporaciones, con un mero carácter consultivo. Dentro del nuevo Estado Corporativo, los empresarios, los trabajadores organizaban en grupos controlados por el partido que representaban a distintos sectores de la economía. Se mantuvo el sistema capitalista y se incrementaron los servicios sociales, pero se abolieron los sindicatos independientes y el derecho a la huelga. Los pactos Teletrans, firmados con el Vaticano en 1939, terminaron con el conflicto que había enfrentado la Iglesia y el Estado desde 1870. Otro de los legados perdurables del fascismo fue la creación del sistema de holdings industriales, sociedades que controlan a otras compañías financiado por el Estado. Mussolini adoptó una política exterior agresiva, contravino las recomendaciones de la Sociedad de Naciones e inició la conquista de Etiopía, Abyssinia, 1935-1936, ganándose así la aclamación de casi todos los sectores de la sociedad italiana. No obstante, la popularidad del Duce disminuyó cuando adoptó las siguientes medidas. El envío de tropas para apoyar al general Francisco Franco durante la Guerra Civil Española, 1936-1939. La alianza con la Alemania nazi mediante la formación del eje Roma-Berlín, 1936, que culminó con el Pacto de Acero entre ambos estados en 1939. La promulgación de leyes contra los judíos y la invasión de Albania en 1939. Mussolini ejerció una noble, notable influencia sobre los políticos españoles más conservadores. En 1923, al llegar al poder tras un golpe de Estado, el dictador Miguel Primo de Rivera trataba de impulsar una imitación de Mussolini e implantó soluciones a instituciones de carácter fascista hasta su caída en 1930. Posteriormente, partidos políticos de derechas, una vez implantada la Segunda República Española, enviarían inmensarios a Mussolini para buscar el apoyo en los planes que estaban preparando para arrebatarse contra el régimen republicano. Levantamiento más tarde, liderado por el general Francisco Franco, se iniciaría el 18 de junio de 1936. Y Mussolini apoyó decisivamente a los rebeldes, enviando a España a una división completa del ejército italiano. Mussolini, cuyo ejército no estaba preparado, no participó en este conflicto hasta que los alemanes invadieron Francia en junio de 1940. Italia luchó contra los británicos en África, invadió Grecia y se unió a los alemanes en el reparto de Yugoslavia, la invasión de la Unión Soviética y la declaración de guerra a los Estados Unidos. Para múltiples derrotas que sufrieron los italianos en dichas operaciones bélicas, el Gran Consejo Fascista destituyó y detuvo a Mussolini el 25 de julio de 1943 y firmó en el mes de septiembre un armisticio con los aliados que habían invadido el sur de Italia. Sin embargo, los alemanes rescataron a Mussolini, que proclamó la República Social Italiana, el firmo de un régimen que solo subsistió por la protección alemana. El líder italiano intentó huir a Suiza con su amante Clara Petacci durante los últimos días de la guerra, pero ambos fueron capturados por miembros de la resistencia italiana, quienes les fusilarían en Giulino di Metzegra, en las proximidades del lado Gocuomo, el 28 de abril de 1945, siendo sus cuerpos expuestos públicamente en las calles de Milán. Aversión fascista. Mussolini quería recuperar el esplendor del Imperio Romano, pero la debilidad de sus fuerzas armadas le impidieron conseguir sus expediciones para ganar popularidad. Conquistaría Etiopía en 1976, hay duda franco, la guerra civil española, y ocuparía Albania en 1979. Mussolini al poder. En 1922, Benito Mussolini era nombrado primer ministro y se convertiría en el primer dictador que derrocaba a una democracia europea, ayudando por su ejército de camisas negras. En 1926, tenía el poder absoluto y declaraba ilegales todos los partidos de la oposición. Camisas negras. El italiano Camizzi Nere. Nombre dado a todos los miembros de la Escuadra de Cione, Escuadra de Acción Paramilitar, fundado en Italia en 1919. Fue llamado así debido a que la camisa negra formaba parte de su uniforme. Caracterizados por un nacionalismo extremo, los camisas negras empleaban su violencia para eliminar a los suponentes del fascismo. Sobre todo, a los socialistas y comunistas. Este grupo fue organizado por el dictador italiano Benito Mussolini, que los incorporó al partido fascista en calidad de milicia nacional en 1921. En marzo de 1922, los camisas negras marcharon sobre Roma y obligaron a Víctor Manuel III, rey de Italia, a aceptar el régimen de Mussolini. El término camisas negras también fue utilizado para referirse a los miembros de las SS, los cuerpos de élite del partido nazi-alemán. 1 de noviembre, 1 de noviembre 1921, Mussolini se autoproclama Duce. 7 de noviembre, Benito Mussolini ha dado un nuevo nombre al partido fascista, que ahora se llamará Partido Fascista Nacionalista, y se ha autoproclamado su Duce o líder. El movimiento tiene de origen italiano fundado en 1919, como reacción a los movimientos revolucionarios posguerro. Cambio radical de opinión, Mussolini rompió sus relaciones con el socialismo antes de la guerra, era redactor del periodo Cavanti del Partido Socialista de Milán para organizar sus fastes de combatimento con industriales, terratenientes y oficiales de ejército. El nombre del partido deriva del antiguo símbolo romano del poder, las fastes. El partido era y sigue siendo declaradamente anticomunista. En círculos políticos se considera a este partido una expresión del radicalismo de la derecha, un movimiento que glorifica al Estado y subordina a los individuos a la autoridad este. Las leyes estrictas y el mantenimiento de una rígida estructura de clases también forman parte de los principios del partido. Según algunos observadores, entre sus objetivos se incluye luchar contra socialistas, comunistas, católicos y liberales, ideológica y militarmente si fuera necesario. Régimen militar. El partido se identifica por completo con lo militar y por ello sus militantes que visten camisas negras utilizan un antiguo saludo, el de los guerreros romanos, y se rigen por una férrea disciplina militar. 2. Octubre de 1922. Los fascistas marchan sobre Roma. El 30 de octubre Italia tuvo que elegir entre una revolución sin sangre con una dictadura dirigida por Benito Mussolini o que su ejército se enfrentara al movimiento fascista de este para recuperar el control de Roma y el destino del país. El rey Víctor Manuel III miró alrededor y vio lo que quedaba del gobierno del primer ministro Luigi Facta y eligió. El monarca eligió a dimitir a Facta y su gabinete y recibió a Mussolini con los brazos abiertos. Calurosa recepción. Mussolini movilizó a sus fascistas y les ordenó marchar hacia Roma. Unos 40.000 miembros de sus milicias avanzaron hacia el norte desde Nápoles con sus camisas negras y las bayonetas a la espera de que llegara la orden final para atacar Roma. Las utilidades locales opusieron cierta resistencia pero fueron recibidos con vítores casi en todos los lugares. La orden de atacar no llegaría jamás. El gobierno de Facta se preparaba ya para el estado de sitio pero el rey se negó a cooperar. Víctor Manuel invitó a Mussolini a formar un nuevo gobierno y le facilitó un tren especial para que el duche viajara a Roma. A su llegada se le condujo rápidamente al palacio del Quirinal para reunirse con el rey. Este y el nuevo líder de Italia salieron al balcón del palacio en tres ocasiones para saludar a la multitud que los recibieron con vítores. Tiempo de preocupación. Los italianos quieren recuperar la fe en su país. Y también la amenaza comunista. Por eso han apoyado a Mussolini y él les ha prometido dar a Italia un gobierno fuerte. El que hace años que necesita pero nunca ha conseguido. Mussolini ya ha nombrado un nuevo gabinete formado mayoritariamente por fascistas. Sin embargo el duche también ha propuesto a enemigos de su movimiento que se unan a él. Culto a la personalidad. Parece ser que Mussolini espera gobernar Italia gracias a su fuerte personalidad. El líder fascista ha hecho público un manifiesto en el que proclamaba que desde este momento Mussolini es el gobierno de Italia. Es ahora el responsable de salvaguardar el estado. Cualquier acto contra las instituciones del gobierno serán consideradas una rebelión contra Mussolini. 3 de marzo de 1926. Fascistas acusados de asesinato. El 24 de marzo el juicio a los fascistas italianos que habían asesinado al diputado socialista Giacomo Matteotti ha finalizado con unos gritos de entusiasmo. Al ser absueltos dos de los acusados y los tres restantes acusados de homicidio involuntario han sido condenados a seis años de prisión. Pero las penas, ya de sí, poco severas, serán rebajadas debido al tiempo que los acusados han estado esperando el juicio y también por la amnistía política que se ha aprobado recientemente. Se prevé que ninguno de los fascistas pasará más de 75 días en prisión antifascista. Los acusados de crímenes contra los paramentarios suelen recibir penas severas, pero el jurado consideró que Matteotti fue asesinado porque era dirigente del Partido Socialista, no por su postura antifascista en la Cámara. 4. Febrero de 1929. Mussolini y el Papa firman un tratado. El 11 de febrero, al mediodía, nació el Estado del Vaticano, cuando el dirigente italiano Benito Mussolini y el Cardenal Gaspari, secretario de Estado del Papa, firmaron el tratado en el Palacio de Letrán, destinado a poner fin a seis décadas de malestar entre la Iglesia y el Estado de Italia. El tratado, rubricado por el Papa Pio XI, con una estilográfica de oro y presentado luego al Duce, garantiza la soberanía del Vaticano. Relación oficial. De acuerdo con el pacto, Italia permite al Vaticano utilizar los servicios públicos. El gobierno también acuerda que el catolicismo es la religión oficial y que la educación católica será obligatoria en la escuela primaria y secundaria. Se ha hecho especial hincapié en la santidad del matrimonio y se ha determinado que el Estado carece de poderes para conceder divorcios. Según un pacto financiero especial, la Santa Sede acepta 87,5 millones de dólares del gobierno italiano para zanjar definitivamente sus relaciones económicas con Italia. 5. Marzo 1929. Supuesta mayoría fascista en Italia. El 25 de marzo, un portavoz del régimen fascista de Mussolini ha declarado que su partido ha ganado con el 99% de los votos en las elecciones generales de Italia. La versión oficial es que los escasos 136.198 votos en contra del gobierno ponen de manifiesto que la oposición al Duce es prácticamente nula. No democrática. De hecho, las elecciones fueron dirigidas y controladas por el gobierno y la campaña fue realizada por portavozos gubernamentales. Además, las reuniones o discursos públicos de la oposición estaban prohibidos, lo que explica la victoria de Mussolini. Los observadores extranjeros señalaron que las papeletas estaban clasificadas por colores, por lo que los oponentes del gobierno se mostraron graciosos a votar contra Mussolini por temor a ser identificados y ser objetos de represalias, buscando el voto de la Iglesia. La prensa extranjera también ha comentado ampliamente el alcance del apoyo del clero al partido fascista debido, sin duda, a la oportuna firma del Tratado de Letrán el mes anterior. Y, ciertamente, se termina con esta bibliografía, ya sin la consabida apuntes propios, ya en este, por lo menos, no se le ocurrió al autor ponerlo, pero las otras. En carta, enciclopedia Microsoft 1997, Crónica del siglo XX, colección CRD Rooms, Z Multimedia Grupo Z 1998, Michael Howard, W. Roger Lewis, Historia Oxford del siglo XX, Planeta del año 2000, Planeta Agostini, enciclopedia 1997, y una larga circunstancia que se pondría... No hace falta detallar tanto. Película Novecento, año de producción 1976, duración 296 minutos, fotografía, color, técnicolor, nacionalidad, Italia, Francia, Alemania, director Bernardo Bertolucci, intérpretes Robert De Niro, Gervais Depardieu, Donald Sutherland, Barland Caster, música de Niemorricone, guión de Bernardo Bertolucci, Giuseppe Bertolucci y Franco Arcagli, Depósito Legal y películas relacionadas, marcha sobre Roma, el conformista y la noche de San Lorenzo. Y, resultado, muy bien, muy bien, muy bien como bosquejo sobre la... Pero es demasiado, pero el comentario te excede, pero lo estoy pidiendo. En cambio, dejas... No, no está muy claro... El texto... Comentar... Historia, libro, peli, 1984... Bueno, esto sea lo que sea, está establecido ahí. Pero, ciertamente, aquí estaría un resumen respecto al inicio del fascismo a propósito de ese texto fundacional. Y, bueno, ¿qué le diríais a este Juan Carlos del texto? ¿Algún comentario? Os leeré con absoluta pasión. Y, sin más, aquí los patitos, Esquerri Cascom, Agur, Berobat, Betigep.